Alumnos de primaria y secundaria del Colegio Severo Ochoa ya están realizando los últimos ensayos para representar este viernes el Rey León. ¿El musical o algo parecido? El nombre se basa principalmente en el musical de Broadway y de la Gran Vía de Madrid, pero es algo parecido porque está modificado y le metemos algunos guiones nuevos, quitamos algunas cositas, pero la verdad que ha quedado muy bien. Una función que llevan preparando desde que comenzó este curso. Ya en septiembre cuando empezamos el curso ya empezamos a hacer el casting de actores y bueno, hay niños desde cuarto de primaria hasta cuarto de la ESO, ya que nosotros tenemos secundaria, pues hemos ido cogiendo, también dependiendo de las diferentes edades de los personajes que aparecen, pues hemos ido eligiendo esos personajes. Como toda obra de teatro, esta también tiene su historia y anécdotas. Esta obra realmente la quisimos representar hace cuatro años, bueno, justamente el año de la pandemia la teníamos preparada porque hicimos en el colegio la Semana Cultural del Rey León, que todo el colegio pues trabajó, no solo el teatro, sino todo el colegio estaba adornado con el tema del Rey León. Pero justamente la presentábamos el 14 de marzo y dos días antes pues pasó la pandemia y ya nos encerraron y no pudimos hacer nada. Pero yo dije que esto lo tendríamos que representar y cuatro años después, con personajes totalmente nuevos, es más, bueno, hay alguna anécdota de que Simba que iba a salir de pequeño, ahora es Simba adulto. El director de la obra reconoce el esfuerzo de toda la comunidad educativa del centro para poder trabajar esta función, teniendo que hacer en muchas ocasiones encaje de bolillos. ¿Cuándo? Pues recreos, una vez que salen los niños pedirle a los padres que lo dejen media horita más, lunes por la tarde cuando hacemos la exclusiva dedicarle un ratito a los teatros, incluso sábados por la mañana hemos estado con los niños allí ensayando. Mañana viernes estrenarán su particular versión del Rey León. Si se queda con las ganas y no puede asistir a la representación, le adelantamos que RTVE emitirá la obra íntegra más adelante.